Tierras de chilenas y el mezcal, de la Galagreza, del benemérito Benito Juárez, de José López Álvarez, de Macedonio Alcalá y de muchos más, de hombres valientes y bravos, de hembras que saben amar. Tierra donde Dios nunca muere. No, no, no estamos aquí porque el destino así lo quiso. Estamos aquí gracias a ustedes, nuestros seguidores, y a una larga e imparable lucha contra todas las asperezas del camino. Te invito a dar una vuelta por vuestra historia. Así inicia el camino de los hermanos matines. Con esa idea y un gran sueño que cumplieron, así surge el 10 de mayo del año 2005, la historia de los rayos de Oaxaca. Te gusta tener ya dos, te gusta tener ya dos. Los rayos de Oaxaca. Y el pobre te guía la gente, y el psico te rata muy bien. Decidí de este niño que yo nunca sería pobre. Desde esa fecha hasta el día de hoy, miles de kilómetros recorridos. Centenares de conciertos, compartiendo con ustedes nuestra más clara, grande pasión. La música. Que bonita. Lejos de ti. ¿Vaya bien? Lo aguantaré. Lo voy a olvidarme de ti. Yo no puedo. Tal vez te znajdujiste. El hombre que te enamoraba En cada escenario dejamos el corazón Para hacer de cada concierto Un momento más grato Nosotros ponemos los temas Y ustedes los hacen éxitos Sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me diste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Si te buscara brillo es tu eternidad No te disto en ella Somos los que nunca se rajan Y por ustedes nuestro empeño no tiene fin Es la más clara representación del estilo de Música que quedará en tus venas Es para siempre No te confío en tu baño No te lembró Si oculta el sol Estúpida Porque yo te quería No te quería No te quería Damas y caballeros Ya no te lo imagines más Aquí están Desde Guadalupe Santos Reyes De Pequillo Oaxaca México Los number one Los rayos De Oaxaca Rayos de Oaxaca Los pelones De Pequillo Buenas noches Buenas noches Ya llegamos a los pelones Desde Guadalupe Santo Reyes De Pequillo Oaxaca Desde la bonita Mixtaria Oaxaca Hasta esta Esta bonita Región Chatina Con todos ustedes Bateame recita Vamos a brindarle fuerte A plavos A plavos A plavos A plavos A plavos A plavos Los pelones Donde dice Comba Bateame Camela Vamos A peixano Y llegó el chano Y lo vemos a pateándole Y corriendo a mi car Con panabas Y a huella Y a pie se baila Con los animales Que se han cumplido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Para José Galván Cruz, para Alicia Chávez, para Nadine Vedrasco, para Abigail Matus también, el saludazo para José Barradas, para Teresa Vedrasco, para Víctor, para sus padrinos, esperándoles a ver el pasado bonito por allá, el festejado, para todos sus padrinos, familiares y amistades, nos damos los saludazos de veras por allá, esperando entregarles, entregarles de lo mejor de la música de esta noche, por allá para el ingeniero compadre que anda, por allá en grandes pláticas de Campanabas, ándale compadre, vángase chingando palo. Vamos a seguir esperando, aquí anda bailando, pasando bonito, con toda mi raza, con los mexicanos, con los padrinos. Vamos a bailar, le queremos que se vengan a la pista, vamos a zapatearla bonito, como dice, me dice. ¡Bien! ¡Bien! Vamos, Y vamos a la pista paisano, a delegarse a los pinches guaraches. ¡Bien! ¡Bien! Y se llama el ritmo de la visita Y se llama el ritmo de la visita Y hoy en el calzano, la cabeza de los zapatos, papáres. Corachi, lo que tenga. Cuidado, esa partida, la libertad, la mitad. Con los peones a vacilar. Nuestra parte buena. Tus tierras son... ¡Qué elegancia! LUF, la libertad, la mitad. Quienes que tengan. Esa es la parte buena. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Son? Y ahí le van las luces, ahí con los ojos para cenarlo también. Ese señal, tiene que ser una gente robada. Ahora nada más, la última fecha. Señor, rico, rico, rico. Hola, machito. Sal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta es la bola de burlacho Centro Siete de la Vena 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 Si te bailamos, ve como masita Con los number one Si te bailamos, ve como masita 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver, ¿quién todos tienen su sombrero y su piña? Ya, ya se les acabaron de la partida. ¿Ya? A ver, todo el mundo viendo para el escenario. Esperá, vámonos a bailar acá ya. Vámonos allá abajo, bailar acá a la raza. Venga, secundale. Flor de piña. A ver, todo el mundo viendo para el escenario, todo el mundo viendo para el escenario. Todo el mundo viendo para el escenario. Todo el mundo viendo para el escenario. Está bien, vamos. Vamos a bailar el tronco de piña con todos ustedes. Levantando las piñas. Levantando los sombreros. Venga, que se ven hasta arriba. Continuamos los sombreros de los piñas. ¿Ya? Está bien. Vamos a bailar y también con ustedes. La baliza la baía, hermanos. Esquerra, derecha. Esquerra, derecha. Esquerra, derecha. A la derecha, a la 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 derecha. A la derecha. A la derecha, 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 a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahora seguimos zapateando Como les interese Y si señor Buena suerte, buena suerte Seguimos bailando Buena suerte Le damos suelta Sáquenle la ventas Ahora Se vengan a hacer los pelones A través de los guanaches Estos se bailan brincando y zapatiendo Y se Y se Estos se bailan brincando Y se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la canción! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 para seguirle bailando y ayudando y zapateando chingados, maldito. Vamos preparando el teléfono para pepe porque nos vamos a ir a seguir zapateando. Suéltamela, ¿cómo dice? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene igual sabor! ¡Tiene igual sabor! ¡Tiene igual sabor! ¡Solvenia el rinzano! ¡Con enlaza de botas y sombrero! ¡Parece ya no estará el aire! ¡Ajuela! ¡No estará laία! ¡No estará el aire! ¡Fá Lautas y sombrero! ¡Solvenia el rinzano! ¡Solvenia el rinzano! ¡Solvenia el rinzano! ¡Solvenia el rey y que a scheduling son de una mañana! Salucita enhorabuena 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 Música Seguimos Música 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 Ahora volvemos con los lombos en el otro portante de mi hija Vázquez. ¿Qué se llama? Se llama la Chilena Azteca de C. ¿Qué se llama? ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Báila, baila, baila rico, sin nada. Ahí hay para todas las que van a ver con la ley de papá. Para todas las que van a ver con la ley de papá. Para todas las que van a ver con la ley. Ya la vi. Báila, baila. 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 Véngase Véngase también compadre Tráete el chingano, tráete el novio, no pasa nada Vente Una más Allá vienen dos más, mira compadre ¿Quién más? ¿Quién más se viene? Estas dos que me han quedado frente con nosotros Véngase mija, no tengan miedo Hasta parece que te cerro el aire, vénase Véngase, me dijeron que las mujeres para acá son bien valientes compadre Vente mija Eso Mira nomás ampare Aquí viene subiéndose a la más chula Ay La perra Ya no se venían los dos Con esta nos arreglamos Véngase Mirándonos, ándale Ya por fin se animó Véngase mija Queda aquí a la Dime la prima, no se fue Vámonos bailando le dicen Y así les aporteamos Dicen Y llegó el sabor Con los pegadores de la ciudad Adelante No importa que le pegue la vasita No importa que le pegue la vasita ¡Sacrita! Y así les aporte... Por donde quieras que vayas, vayas a pasear, 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 vayas a pasear ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quienes a besar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas Acargarás conmigo Y yo ya no te quiero Y yo ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas Acargarás conmigo Y yo ya no te quiero Y yo ya no te quiero Y yo ya te importa Ya me voy Bonnie Ya no te quiero Ya hay Young Instra Por Lana y Renzo y Guadalajara Y esta es la persona Soy El Boricón El Boricón El Boricón El Boricón El Boricón El Boricón Desde que me desperté Ya que me arrepentiste Quiero estar conmigo Y yo, yo no me quiero Ya que me arrepentiste Y yo, yo no me deseo Quiero vivir de ti Ya que me arrepentiste Y yo, yo no me quiero Ya que me arrepentiste Quiero irkostudor Ya que me arrepentiste Adoro ya que me arrepentiste az No me llamas, no te caes otra vida en el amor Yo vivo feliz, tengo que invadir Te amo a mi, se amoresta a mí No me llamas, no te caes otra vida en el amor Yo vivo feliz, tengo que invadir Te amo a mi, se amoresta a mí Seguimos bailando de manito, compadre No me da suerte, pues compadre, vámonos, como dice el compadre, pues compadre, vámonos y como viene la raza de su sueldo al aire. ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! Carlos dice ¡No me toco yo a mí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sol! ¡Vámonos a la otra, señorita Sargento! ¡Vamos a seguirle bailando, pues! ¡Vámonos, señor! ¡Arrepito, chotito, compadre! ¡Cómo dice, compadre! ¿Qué está? ¡Se mueve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¡Sale, papadito! Viene con otra chingona que me importa con el polioso musical para ir, venga ¡Agaló la muerte, papá! ¡Vámonos! ¿Cómo dice mi mamá, polioso musical? ¿Sí? ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música ¡Saluda! Suéltame la copa, bebe Vamos a agradecer Música ¡Sos! ¡Loi del paisano! ¡Y ya se van los telones! ¡Los no te roban! y el señor 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 Y ya no lo sabores 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 ¡Hasta Guadalupe, Santa Ruiz, Terejillo! ¡Hasta Guadalupe, Santa Ruiz! ¡Hasta Guadalupe, Santa Ruiz! ¡Hasta Guadalupe, Santa Ruiz! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal